En el día de hoy nos encontramos con el profesor Eider Guavita, el profesor de la Escuela de Formación de Escultura en Sal. Bienvenido a las cámaras de Aprecus. Y bueno, vamos a hablar sobre esta escuela de formación que ha iniciado procesos este año. Hablemos un poco de cómo va este proceso y cuántos estudiantes tienen en la actualidad. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros estamos iniciando, yo realmente llevo una semana ya de trabajo con los alumnos. Estamos en proceso de matrículas, no había, el año pasado no hubo esta escuela. Entonces, estamos tratando de llamar la atención de los jóvenes, de los artesanos, de los artistas, para que vengan, vengan acá y aprovechen este espacio que brinda el instituto. ¿Qué podemos encontrar en estas clases, qué vamos a aprender en estas clases de Escultura en Sal? Bueno, aquí el proceso, los procesos de formación conmigo son relativamente básicos. Aquí vamos a ver desde el dibujo, diseño, vamos a trabajar la arcilla para hacer maquetas previas al trabajo para esculpir la sal. Tenemos un tema también muy específico, que es la parte de la cultura muhizca. Vamos a rescatar la cultura muhizca, sus tradiciones, su legado artístico. Ese es el tema central de la escuela. Entonces, vamos a hacer todo un proceso de trabajo, del manejo, del conocimiento de la figura humana y empezar a diseñar y hacer propuestas artísticas y artesanales también. Bueno, hablemos de cuántos estudiantes tienen la actualidad y bueno, si todavía están las inscripciones abiertas para esta escuela. Sí, en el momento hay dos, cuatro, cinco, hay diez, creo que están inscritos, diez, once, que están inscritos esta semana. Entonces, la idea es llegar a tener siquiera unos veinte alumnos, porque esto es un trabajo personalizado, el espacio no va, bueno, más o menos es eso. Pero sí, estamos en proceso de matrículas, ojalá que se animen, vuelvo y les repito a los jóvenes mayores de 15 años, a los artesanos, que es una técnica que les va a servir para sus trabajos, a los artistas también. Entonces, que se animen y que vengan, se acerquen acá y con mucho gusto estamos aquí para servir. Bueno, profesor, entonces para terminar, realicemos o reitremos la invitación a toda la comunidad cipaquereña para que venga, visite esta escuela y si quieren inscribirse, pues que lo hagan. Bueno, sí, a todos los cipaquereños, a jóvenes, a los y las, para que se acerquen y pregunten. O sea, aquí hay posibilidades, la escuela brinda muchas posibilidades de trabajo, de expresión, como a nivel artesanal también sirve, para que sean combinaciones con diferentes productos artesanales y artísticos. Entonces, que se acerquen, vengan acá y nos acompañen en este proceso. Bueno, profesor Eider Guavita, perdón. Escuela de Escultura en Sal, no se talla, se esculpe. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tú ya tienes el plano abierto? Sí. Bueno, entonces yo salgo desde acá. Profesor Eider Guavita, profesor de Escultura de Sal. Muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecu y hablar un poco sobre esta nueva escuela que ha iniciado procesos en el Centro Cultural Casa del Novel, Gabriel García Márquez. Y ustedes continúen con más información aquí en Aprecu Noticias.